Al perder salí ganando Vaya ironía el destino Me llevo hasta ti ¿Quién iba a pensar que la victoria Era conocerte y ser feliz? En mi corazón como un tatuaje Llevo tu mirada y tu sonrisa Nada me hace falta si contigo estoy Y si me lo pides hasta el fin del mundo Contigo voy Hasta el fin del mundo Te llevaré Te lo aseguro Nadie podrá separarnos Te cuidaré Cada segundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Yo te lo juro En mi corazón como un tatuaje Llevo tu mirada y tu sonrisa Nada me hace falta si contigo estoy Y si me lo pides Y si me lo pides hasta el fin del mundo Contigo voy Hasta el fin del mundo Te llevaré Te llevaré Te lo aseguro Nadie podrá separarnos Te cuidaré Cada segundo Cada segundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Yo te lo juro Yo te lo aseguro Bueno Y arroba